y el tiempo me hace lo mismo que anda perdiendo y perdiendo no me gusta ir a los bailes con él parecia que está ahí barras ay viejito te me pusiste bien pedota ay viejito yo andaba pensando muy mal de ti este siempre con tus cosas perdoname viejito me dejaste y me vente en cine me recuerde cuando me ven en 1979 la primera vez en cine me vente oye pero que tú le querías echar rayte unos de Michoacán no yo estaba escuchando todo lo que tú ay tú escuchaste más venía sola viejito si no hace ruida las ranas que traía allá atrás si no no sabía yo que venía tu viejito no si fue la bota que le hice encima en la pared la bota le hice encima en la madera que estaba allá atrás este oye pero por que le querías echar rayte unos no viejito no yo venía sola pues sí yo te andaba a busqui busqui te perdí no es que es que una princesa me dijo me acompañas me echar rayte oye quería que le echar rayte yo pensé que ella me iba a echar rayte a mí y pues resulta que pues al último me iré a la sonoria que te arrancaste y me iré una 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 güereta y este con raíces negras y yo dije hola chingada se me hace conocer y que me vento atrás de la torreta que ya vas entendiendo oye eres tu madre chuy hijo de la chingada este te digo que nos separemos este y siempre ahí tengo estamos allí así es el amor viejito no ancianas son las coincidencias el amor no existe no existe no existe no existe si no ves que por eso estamos aquí como el perro y el gato no no mas somos no mas somos buenos no viejitos Aira ya andas bien pedote ya no digas cosas que no son viejitos somos buenos friends este que jate este oye este tata ve trate unos taquetos unos de trepa tres de trepa cuatro de de deshebrada si hay deshebrada y dos gorditas de tenga ah entonces te van a atascar no es que en vez de una muchacha que venera este no mas que no te sumes porque ven 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 hasta atras y pues para que se desperte ah mira que el ojo del ajo duro si déjala desperto ahorita ve este ahí traes ya ahorita se me voy a atascar en la cara vas a ver como se te ocurre traer unas mujer allá atras no jodas pues no trae barraite no te estoy diciendo y a mi que me importa pues como le iba a dejar sola entonces si yo no llevo barraite y me echan a mi a poco te va a gustar pues no pero pues tarea ven como queda ah andale si muy bien muy bien estas bueno ya marichu pues ya hasta chica y cállate la boca hombre ya andes bien borracho te doy una cerveza para que ya se quede ya que eso está quieto que tal